DJ Christian Jaila A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello, mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Yo soy ese tatuaje, mami, que no se te borra Sin palomarilla, yo no bajo con cocorra Dile al pobo ese que es mí siempre que tú piensas Que cuando termine, cuando tope la confianza Y ahí, ahí, cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te daba con consistencia Dile que se retire, haga su diligencia Porque volví, volví Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepeta y no tenía pa'n ti So no te engañes So no te engañes Que es imposible, que no me extrañes La nuestra te daña, no hay forma de que se dañe Con el ni suda, no hace falta ni que tú te bañes Después de los polvos conmigo en la sabana hay que botarla Toalla pa' la nena pa' secarla No quiero otra Dale la que sabe sacarla Hoy vine pa' rescatarla So nasty Yo sé que al final A mí no me olvidas tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo se llama Y cada rincón por dentro y por fuera Dile que volví por ti Ya Como carajo ese palomo va a compararse conmigo Ni te conoce mientras yo soy tu delirio Tengo la fecha escrita en el calendario Si yo volví a aventura tú regresas a mi lado, baby Te cuento las horas Es tu destino Tú y yo tenemos historia Para que él vea que el dinero no lo es todo Te enamoré con mi lujuria Yo controlo Sabes que ese tipo es temporal Anda, arranca y dile Despide de una vez ese cabo Hoy dice que llega después de las doce Después de las doce Después de las doce Y anda en camionetas que parecen troces Que parecen troces Que parecen troces Ella mueve el culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Siempre le doy al vino y a las cinco doce Y a las cinco doce Y a las cinco doce A las cinco doce Chica dile a tu novio que salga del closet A veces bebetito, a veces bebé doce Borracha, toita, canta, no me conoce Yo sé que él no tiene gato a ese pal Lo que quiere es bellaqueo en la playa de Champal Tiene el flow medio retro, a veces usa band Tiene par de envidiosas pero no se la dan La botella bajando, la no está subiendo Ella mueve ese culo pa' ver quién la está viendo Los plagos le llegan sin estarlo pidiendo Muchos hablando mierda y mucha mierda comiendo La noche está pa' pasto y pelea No juega pelota pero pichea No vende doga pero to'a el flow se lo capea Si son la dentadura, mi soy se la blanquea La baby siempre linda, nunca fea Eso es normal, eso es rutina Dice que la ma' a veces son la más fina Echarle premium, le gusta la gasolina Fuma y se pone china Me caso si chinga como cocina Ella mueve el culo pa' que se lo gocen Ella mueve el culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Ella le da al vino y a la 512 Y a la 512 Y a la 512 Ella no quiere la corona en la cabeza Ella la quiere en el vaso El amor le dio batazos Y si la invitan a salir, dice paso Ella te bloquea si no siente Y también se siente por si acaso El amor le dio un cantazo Y fue la gota que derramó ese vaso Las solteras esta noche ¿Dónde están que se reporten? Se acabó la relación, no la vida Sé feliz, yo invito Sal y perrea, sal y perrea Sal y perrea, sal y perrea Dice Ni aunque me tire en el ramo me caso Por eso Sal y perrea Sal y perrea Sal y perrea Sal y limón en un vaso O tequila pa' que olvide ese payaso Ey Dembo pa' la que la dembo ¿Dónde están las baby? Por favor, timo a los flow Que yo quiero verla Trabajo dando todo concentrado Pidiéndole al DJ que pongo un dembo Baby Cógelo easy Ya pasaste lo difícil Cógelo easy Por olvidarlo no es difícil Ella me dice Quítame esta bella crisis Y yo le digo Dembo pa' la que la dembo ¿Dónde está la baby? Por favor, timo a los flow Que yo quiero verla Trabajo dando todo concentrado Pidiéndole al DJ que pongo un dembo Que rico huele ese perfumito Cristian Dior Me sube la nota como un ascensor Si no hay humo Tú sabes que hay alcohol Tú sabes que hay alcohol Si me gusta tu cuerpo Dímelo, mami Ese burrito lo hiciste en Miami Monté pa' mí Pa' yo ponerme pa' ti Ese culo es criminal Como Nati Dímelo, papi Gasto en tu cuerpo Lo que vale un Bugatti A mí dámelo de gratis Te monto en la Ducati La conmí si no son Gucci Tú sabes que son Versace Si me matas yo te mato Dile a tu gato La cuenta parece que muevo aparato Si te cojo te es barato Baby, yo te sigo en la máquina Si le metes vellaco Tú que eres duro Yo te doy duro Tú que eres duro Toda la corta es inseguro Las cuarenta es los majones Cabrón, yo soy el duro Ese culito me lo lleve pa' lo oscuro Y sabes que no es fea Ropa de marca pa' que vean La carterita europea Le llevan al pato, cabrón, nunca pega Y conmigo en el arrebato La fotito no la comparto Si tú me dejas yo te parto Antes que lleguemos al cuarto Qué rico huele ese perfumito Christian Dior Me sube la nota como un ascensor Si no hay humo Tú sabes que hay alcohol Tú sabes que hay alcohol, sí Me gusta tu cuerpo Dímelo mami Ese burrito lo hiciste en Miami Monté pa' mí Pa' yo ponerme pa' ti Tú que eres duro 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 Ay, qué rico huele Ese culito es mío Ya yo tengo los papeles Encerrado En un pecho en el polado Le compré unos panties Y no pa' qué model Un perfume, amor Ay, qué rico huele Ese culito es mío Ya yo tengo los papeles Encerrado En un pecho en el polado Eh, eh, baby, te quieren patro, ven zwar, pa' que eriste hoe De quieren patro, venそうだ, pa' que eriste hoe Quiero que me agane De quieren patro, ven doubt, pa' que eriste hoe Qué más quieres, cómo te ha ido Sigue soltero y es que eres marido Sé que es personal, perdona lo atrevido Te pedí de navidad y Santa no te ha traído Pero qué más pues que ha habido Te perdí el rastro por distraído La fama de esto me tiene jodido Pero no me olvido de lo sucedido Regálame otra noche y quiero verte Y hay que aclarar un par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo Me perdiste de vista Ahora con otro con quien vacilo en la pista Algo si no me insista Da muchas vueltas, parece motociclista Ninguno con este porte Tengo este body y sin hacer deporte No, 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 nada va a ser que me importe Porque mi brújula hacía cambiar su norte Cambio desde que te fuiste tú Papi, eso lo sabes muy bien No me venga con esa actitud Que esa la conozco yo también Yo ahora no ando soltera para ti, ¿no? Ey, yo soltera para ti, ¿no? Se acabó lo que esa noche nos dimos Ay, lo que esa noche nos dimos Ay, lo que esa noche nos dimos Ay, lo que sé que quieres saber ¿De dónde estoy? Dime, amai, ¿qué es la que hay? Eso no hay Te quedan nice De tu clase ya pocas hay Ninguna cabe en tu side Suelto un rato Que estás sola Ya me vieron el dato Dame el piñón Te caigo de inmediato Ellos intentan Y yo ni trato Baby estoy Es otra liga Pero tú estás por encima Vamos a hacerlo Aprovecha el clima Tú estás bien diva Y ese cuerpo Que motiva Baby Vamos a hacerlo Que está rico el clima ¿Qué más fue? ¿Cómo te ha ido? Tú sigues siendo el mismo engreído No es personal Pa' novio no he nacido Me tuviste mucho tiempo Fuiste distraído Y ahora el tiempo después Me he ido Es suficiente lo que tú has comido Aunque no parezca También ha dolido Y de lo pasado Yo no me olvido DJ Cristian Jara ¡Papá! ¡Papá! En el gateway party Todo el mundo, everybody Estamos flow, Rastafari Está perfecto ese body Mami, tú estás bien salvaje Y yo que estoy de safari DJ, no le baje Póngala de tegui, de daddy Ese culo es tequilate Se te notan los pilates O tú ganas o yo gano No lo dejamos un empate En mi casa es el remate Nos fuimos lowkey Callao' sin dar detalle La gente ya se dio cuenta Que montamos la disco en la calle Én耳 dijo que vayást Aperti indígena Aperti indígena Aperti indígena Queiedz at übon Me dijeron un secreto tuyo, lo pienso todo el tiempo Que conmigo quieres ver el mundo, y es el momento ¿Dónde estás? Que yo te quiero aquí Y me matan estas ganas de ir por ti, ey Me imaginaba tú y yo de un país Con las fotos de mi cuerpo en Miami Me tené odiadas de delante, shawty Y no puedo dejarte Me imaginaba tú y yo de un país Con las fotos de mi cuerpo en Miami Me tené odiadas de delante, shawty Y no puedo dejarte Me imaginaba tú y yo Miami Me imaginaba tú y yo Miami Imaginaba tú y yo Dime si ya no estás pendiente Que ya no me importan los pretendientes Sigo por ti y me cagas con tu corriente Y tú Dime pa' cuando vuelves Parece a veces te pasó la baraja Porque el desecho está partiendo el cara Y no pa' frío, estamos fríos Solo me lo llevo la deportada Y no me preguntan que si va a llenar, ¿qué va a pasar? La simple seña me pone más, me va a matar, me va a matar No importa que si va a llenar, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No sé, como sé, como voy a matar, me va a matar, me va a matar Y no enfadme, dni Mami No estoy mide Yami 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 Soty Gracias por ver el video.